La idea, todo surgió porque yo me dedico al soporte técnico y de alguna forma u otra en un soporte técnico siempre se necesitan repuestos. Yo por mi caso, en aquel entonces, cuando recién empecé, no tenía la inversión como para poder decir, bueno, destino a estos repuestos. Bueno, entonces de esa forma yo reciclaba los equipos y de alguna forma extraía esos repuestos y los ponía para que los equipos siguieran funcionando. Pero también, de alguna forma u otra, también me empezó a surgir la idea del medio ambiente. Entonces yo de ahí me dediqué a investigar cómo era el proceso, cómo se reciclaba la tonelada de basura electrónica y qué riesgos había en el medio ambiente todo el tema de la basura electrónica. Y de ahí vi documentales, un montón de documentales en YouTube, pude ver un poco cómo se destinaba todo eso, ese material, y a dónde se desechaba. Y acá en Uruguay también cómo era ese proceso. Y bueno, entonces de ahí empecé a surgir mi gran dedicación al reciclaje informático, porque realmente en el Uruguay no hay una ley que destine o que haga de alguna forma u otra maneje esos residuos. Y también porque está destinado que ya para 2023 va a haber 40 toneladas, creo que era, de basura electrónica. Entonces realmente cuando vi todo eso me chocó realmente. De por sí un reciclaje, porque están reparando un equipo que vos no vas a tirar. No hay alguien que se dedique a levantarlos, por ejemplo, como hacía yo cuando empecé esto, de el contenedor, por ejemplo. Y bueno, le da una dignidad al equipo. Y en otros casos, cuando no los podía reparar, usaba esos repuestos como te decía anteriormente. Esa idea surgió a raíz de mi hermano. Mi hermano está estudiando en el Liceo de la Floresta. Él me comentó que había amigos de él, estudiantes de su curso, de su año, que estaban necesitando realmente equipos. Y aparte que había dentro de esos, había chiclines que no tenían internet en su hogar, no tenían computadora en su hogar. Y es más, equipos que eran de Seibal, no tenían soporte, estaban fuera de soporte y no iban a recibir nuevos equipos. Entonces, de esa manera, yo ya tenía un lote de equipos ya reparados, reciclados. Entonces, me acerqué al Liceo de la Floresta, le dije a la escrita, mire, yo puedo ayudarles con esto, les puedo donar equipos. Y obviamente no van a ser equipos en las mejores condiciones, en el sentido de que no son nuevos nuevos. Son equipos viejos, pero que están trabajados, mano de obra completa mía, que están garantizados, que yo le voy a dar un equipo que realmente funciona. Y entonces, hablé con ella, ella me dijo, bueno, traelos, no más, que necesitamos un montón, necesitamos 28 equipos, más 7 equipos más, que son destinados para la biblioteca. Entonces, yo dije, bueno, tengo que empezar ya. Y ahí, esos equipos los llevé. La idea es extenderlos a los Liceos Regionales de Canelones, para empezar ahora. Voy a enfocarme ahora en el Liceo de Soca, ya estuve en contacto con una profesora de la sala de informática, ya me comentó la necesidad que tienen ellos. Entonces, yo estoy trabajando en pos de eso, de poder reciclar los equipos, llevarlos al Liceo, hablar con el director, directora del lugar, y que me brinde un espacio como para yo poder trabajar con los equipos. De esa forma, voy a hacer que los equipos sean entregados directamente, y ahorrarme todo el costo de tener que enviarlos, y bueno, recolectarlos y demás. Sino que el vecino o vecina que viva en Soca, Atlántida, Salinas y demás, vaya al Liceo, entregue el equipo, y esté yo ahí presente para recibirlo. Pero trabaje con el equipo, entregue el equipo, y de alguna forma u otra, minimizar los tiempos. La realidad es que en el Liceo de la Floresta necesitamos 28 más 7 equipos más, que son para biblioteca, y esos se suman a 4 más que se necesitarían para Soca, y bueno, en San Luis, por ejemplo, yo sé que son más de 30. Y yo como manejo una producción de que realmente estoy entregando de a 4 equipos, de a 5 equipos, y aunado a que no tengo tantos equipos, no puedo cumplir con esa gran demanda que hay, que me han expresado tanto los profesores, como directores, como alumnos, como todos. Inclusive me ha contactado gente particular para que, digo, realmente, mirá, tengo a mi hija que tiene una tableta, no le funciona muy bien. Y yo le digo, mire, yo no reparo a Seibal, porque no tengo autorización para eso, pero sí puedo hacer una reparación gratuita, aunque sea, de su equipo, ya sea particular, o una laptop, o una tableta, pero que no sea de Seibal. Yo trato de abarcar lo que son los liceos, y que los liceos, de esa manera, puedan administrar a esas personas que están necesitando. Y bueno, los profesores me expresan su urgencia que tienen, y realmente es bastante, bastante lo que hay que solventar. ¡Gracias!